Es posible que muchas veces hayas oído de historias populares espeluznantes que ocurren de manera inexplicable o que simplemente son parte de un mito o leyenda urbana, e independientemente de su veracidad, son historias que han sido contadas de generación en generación y pueden poner los pelos de punta incluso al más valiente. En este video haremos un recorrido por algunas de las historias más populares de espantos de países hispanos, así que prepárate. Ninguna leyenda popular ha causado tanto miedo entre el pueblo latinoamericano como el de la Llorona. Según la tradición oral, una mujer que acaba de tener un hijo es traicionada por su marido. Ella, enloquecida por los celos y el despecho, ahoga a su hijo recién nacido en un río. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, arrepentida y horrorizada, decide quitarse la vida. Su alma en pena es maldecida y condenada a vagar cerca de ríos y manantiales llorando por su hijo muerto y buscando venganza de los hombres. Hay quienes dicen haberla visto y la describen como una mujer de larga cabellera, vestida con una túnica larga de color blanco. Su rostro de aspecto pálido y cadavérico que arrulla entre sus brazos a un niño muerto. Así que si alguna vez oyes el macabro llanto de una mujer cerca de alguna fuente de agua, mejor corre. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. En el norte de España, especialmente en las comunidades de Galicia y Asturias, abundan los relatos de cierto tipo de brujas denominadas las meigas. Pero no te engañes, pueden parecer dulces ancianas, sin embargo, algunas pueden llegar a ser perversamente malévolas y peligrosas, ya que se dice que tienen pacto con el diablo y su cometido es hacerle maleficio a las personas. Hay varios tipos de meigas dependiendo de su especialidad, pero si en algún momento piensas acudir a una de ellas, piénsalo dos veces porque si te equivocas, no saldrás bien librado. Se dice también que algunas tienen la facultad de transformarse en animales para chupar la sangre de los niños y utilizarla en sus pociones mágicas. Cuenta la leyenda que en las selvas y bosques de Colombia vaga perdidamente el alma en pena de la patasola. Es la historia de una bella mujer que estaba casada con un granjero, pero ella le fue infiel con el patrón de la hacienda en la que trabajaba. Un buen día, su marido la descubrió en los brazos del patrón y enseguecido por los celos, lo asesinó brutalmente y a su mujer le propinó un machetazo en su cadera que le arrancó la pierna entera como si fuera la rama de un árbol, por lo que murió al instante con su amante. Se dice que su alma va en busca de hombres solitarios a los que se muestra como una mujer muy hermosa y comienza a atraerlos para enamorarlos, pero una vez la víctima se revela como una gran fiera del bosque cojeando en una sola pata con largos colmillos y los ojos en llamas y los devora triturando todos sus huesos. ¿Te atreverías a adentrarte en el bosque colombiano después de la medianoche? El chupacabras es una de las criaturas más aterradoras y polémicas de las que se habla en toda América Latina. Desde 1995 han comenzado a aparecer animales de ganadería como ovejas, vacas y cerdos muertos de manera muy extraña, en donde se les ha encontrado totalmente sin sangre y con solamente dos perforaciones finas en su cuerpo, como si fueran la marca de dos colmillos. Se han reportado innumerables avistamientos por parte de campesinos y ganaderos en donde dicen ver a una criatura con poco pelo, cuerpo arqueado y grandes colmillos, y en muchos casos incluso se les ha visto caminando en solo dos patas. La comunidad científica ha atribuido estos ataques a coyotes con sarna, pero no dejan de ser inquietante que los animales encontrados no presentan signos de mordidas normales, ya que no hay rastros de fracturas ni laceraciones en músculos en el ganado muerto, aparte de las dos incisiones muy precisas mencionadas. Parte del folclore urbano popular de Cuba incluye la leyenda del Guije, que es descrito como un duende maldito del campo, ríos y manantiales, con apariencia de un hombrecillo de raza negra y macabra apariencia. Se dice que le gusta hacer travesuras o jugarle malas pasadas a las personas, pero hay quienes cuentan que incluso llega a perseguir y castigar a los hombres que atentan contra la naturaleza, ya que se considera un gran protector de los bosques. Lo cierto es que han llegado a causar un gran pavor entre los habitantes de la isla caribeña que dicen haberlo visto. Si el chupacabras te inquietó, el cadejo no dejará que vuelvas a dormir tranquilo. Es el temor de los montes de Centroamérica y lo describen como una especie de perro espectral de enorme tamaño y ojos rojos y brillantes que arrastra largas y pesadas cadenas que persigue los hombres en estado de embriaguez o merodeadores nocturnos desafortunados. Se dice que al ser atacado o perseguido, desaparece rápidamente en el aire como una sombra solo para reaparecer justo detrás de su atacante. En algunas regiones de México, se dice que cuando el cadejo aparece, los perros comienzan a llorar y ladrar horrorizados, como si estuviesen viendo el demonio. Y es que se cree que devora a las crías de los perros o a los mismísimos perros, por lo que se recomienda esconder los canes cuando se sospecha de su presencia. Una vez más, un alma en pena tiene protagonismo en los campos de Costa Rica y Nicaragua con la leyenda de la cegua. Se cuenta la historia de una mujer increíblemente bella, que deambula errante en las noches en las carreteras rurales pidiendo a los hombres solteros que pasan por el camino en automóvil, motocicleta o incluso a caballo que la lleven al pueblo más cercano. Los hombres confundidos y deslumbrados por su belleza la dejan subir, pero una vez con ellos, esta chica toma la apariencia de un espeluznante caballo putrefacto, relinchando estruendosamente, horrorizando al conductor. Existen muchos relatos de hombres corriendo despavoridos por el monte, perseguidos por la cegua, para lo cual se dice también que la manera de deshacerse de ella es llevando semillas de mostaza, ya que al esparcirlas por el monte, la cegua querrá comérselas primero. Finalmente les contaré la historia del Silbón, el terror de las extensas llanuras de Venezuela y Colombia. Se dice que una vez existió un llanero altanero y caprichoso que un día le exigió a su padre que fuese a cazar ganado para asar sus vísceras. Pero éste no lo logró y regresó con las manos vacías. El llanero, enfurecido, asesinó a su propio padre y le sacó sus órganos para llevarlos después a su madre para que los asara. Pero su madre, sospechando de la apariencia de la carne y de la ausencia de su marido, le cuestionó a su hijo quien terminó confesando el crimen. El abuelo del llanero lo ajustició atándolo en el monte y untando ají en su cuerpo para que los perros lo devoraran vivo y lo maldijo condenándolo a cargar en un saco los huesos de su padre para toda la eternidad. Desde entonces hay quienes escuchan esta alma en pena silbando en las llanuras y se cuenta que su apariencia es de un hombre flaco y demasiado alto con un sombrero cargando en un saco en el que chinan los huesos de su padre asesinado. Como bonus especial nos adentraremos en las profundidades del lago Nahuel Huapi de la Patagonia Argentina, en donde se cree que reside una inquietante criatura marina a la que han llamado Nahuelito, que ha causado terror a decenas de locales y turistas en los últimos siglos. Al igual que la leyenda de Nessie en Escocia, se dice que tiene aspecto de dinosaurio marino del tipo de los plesiosaurios e incluso existen diversas supuestas evidencias de avistamientos y registros fotográficos que logran ponernos la piel de gallina. ¿Pero qué se esconde realmente bajo las aguas de este lago? ¿Te animas a nadar tranquilamente sabiendo que hay una criatura misteriosa acechando? ¿Realidad o ficción en todas estas historias? Al final solo tú podrás decidir y si crees haber tenido alguna experiencia sobrenatural déjanlo en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Hasta pronto.